Una insignia que les distingue como gimnasta internacional. En estos campeonatos del mundo, debido a la magnífica actuación de España, tenemos dos gimnastas femeninas, Morata y Viseras, y tres masculinos. Bertran, Juan José de la Casa y Calvo. Atención, el salto Corvut con giro completo. Que es mucho más difícil. Mugina está sensacional. Pero no podrás ser campeón del mundo en este aparato. Es quizá el más moderno de los que hemos visto hasta ahora. ¡Ay!